...allanamiento y robo luego de los disturbios ocurridos el pasado jueves en el segundo anillo. La juez Lorena Áñez, el segundo juzgado de instrucción en lo penal, determinó detención preventiva en la cárcel de Valfazola para cinco de los nueve aprendidos en los disturbios del pasado jueves. El Ministerio Público ha manifestado una serie de mentiras, ha utilizado todo tipo de estrategias para tratar de mantener preso a la mayoría. ¿Cuál es mentira? Han quedado, bueno, las mentiras que ellos manifiestan justamente son que, para empezar de que es la Unión Juvenil Cruceñista la que hace todos estos desmanes, para ellos ser parte de la lucha cívica o ser parte de una organización cívica ciudadana es un delito. La audiencia de medidas cautelares que se realizó a puertas cerradas en la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen tuvo una duración aproximada de 10 horas donde los delitos imputados por el Ministerio Público fueron allanamiento, robo agravado, asociación delictuosa y lesiones graves y leves. Se les ha dado como seis delitos, entonces creemos que es una barbaridad, queremos que es una aberración, creemos que se está queriendo atemorizar al pueblo de Santa Cruz. La defensa de los procesados criticó la acción del Ministerio Público, ya que no valoraron los documentos que desvirtuaban los riesgos de obstaculización y fuga de parte de los imputados. No se ha valorado de manera concreta los hechos, se han fabricado indicios, incluso se presentaron indicios después de haberse presentado la imputación, lo cual es completamente ilegal. El presente caso data de la pasada semana cuando jóvenes intentaban impedir que las rotondas del segundo anillo sean tomadas por simpatizantes del movimiento del socialismo, quienes habían anunciado tal actividad para la tarde del pasado jueves.